Me intentaron parar, hacerme desistir Pero no negaré la fe que hay en mí Yo tengo la misión, yo seguiré a Jesús Pues no renunciaré a lo que hizo en la cruz Aunque lancen piedras contra mí Y con palabras me quedan intimidad Mayor es aquel que está en mí Con Jesús siempre me levantaré Yo miro a Jesús, por amor se dé en la cruz Yo clamo al Señor, oh ven con tu poder Yo miro a Jesús, por amor se dé en la cruz Nada puede parar al autor de la vida Aunque lancen piedras contra mí Y con palabras me quedan intimidad Mayor es aquel que está en mí Yo miro a Jesús, por amor se dé en la cruz Yo clamo al Señor, oh ven con tu poder Yo miro a Jesús, por amor se dé en la cruz Nada puede parar al autor de la vida Yo miro a Jesús, por amor se dé en la cruz Yo miro a Jesús, por amor se dé en la cruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.